ha comenzado la cuenta atrás y se acerca el fin fin será este sábado 27 pero como todos los fines este fin será también un principio es el principio del nacimiento de un libro un libro hermoso que tú habrás hecho posible tú y tus otros amigos los que hayas participado reservando un ejemplar del libro por adelantado y recibiréis recompensas láminas del bosco más libros etcétera serás de los primeros en conocer las increíbles historias del jardín de las delicias del bosco historias delicadas y poderosas poéticas y crueles surrealistas y reales nunca más lo conseguirás tan barato ni tan fácil ni tan bien dedicado por su auto